...importante evento, la maestra Rosa Aidea Domínguez Ochoa, secretaria de Educación en el Estado de Chihuahua. Nuestro anfitrión, el portón Mariano Magdalena, el presidente municipal de Villanueva. Nosotros con su presencia y saludamos un evento, la diputada María Reyes Ciego, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado. Saludamos la presencia, el ingeniero Raza Vezcalante López, presidente municipal de Ángel Alpino Corzo. Saludamos la presencia, el colaborador de Antonio Agosto Aguilar, presidente municipal de Villanueva. Saludamos al contador Francisco Natallata López, titular de la oficina de clase educativo de la Secretaría de Educación Federal de Iniciales. Agradecemos la presencia, el contador Aguilar Cruz Canisino, coordinadora de programas especiales compensatorios. Que es precisamente el tema de la oficina de este programa de participación social. Agradecemos la presencia del maestro José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación Federal de Iniciales. Agradecemos la presencia del maestro Pablo Velázquez, subsecretario de Educación Estatal. Agradecemos la presencia del licenciado Mariano Rosales Suárez, delegado del Registro Público de la Propiedad. A continuación, vamos a escuchar el mensaje de bienvenida de nuestro anfitrión, el presidente doctor Mariano Guadalupe Rosales Suárez. Muchísimas gracias, quiero empezar agradeciendo a Dios por la oportunidad de estar reunidos el día de hoy. Hoy es un día de fiesta, venimos de la claudura del ciclo escolar, en el cual le damos la bienvenida a la maestra Rosairé, domingo de Fucho, la secretaria de Educación. Es un honor y Villajor está en fiesta, la verdad. Buenas tardes, es un honor. Quiero saludar también a los secretarios, directores generales, a todos los personales de la secretaría, a su mando, señora secretaria, son bienvenidos, los invitadores, los abrazamos, los respetamos y los felicitamos a todos. A todos por ese gran trabajo, hoy la educación en Chiapas se ve que avanza, hay paz, hay alegría y hay armonía. Los felicitamos y son bienvenidos todos aquí en mi apoyo, muchas gracias. De igual manera, saludo a la diputada María Diego, presidente de la Asociación de Educación y Cultura. Muchas gracias a la amiga diputada. Saludo también al presidente Lázaro Escalante, presidente de la Iglesia, el Almino Corto. Muchísimas gracias. Y todas las autoridades. Agradezco la presencia de todos, pero como ya lo mencioné, sobre todo la presencia de nuestra amiga, amiga de las maestras y maestros, de los chiapanecos, la maestra Rosalía Domínguez Ochoa, secretaria de Educación, porque hoy es un día importante, porque vamos a conformar, estamos conformando el Consejo de Participación Social y estamos seguros que trabajará y que vilarán por una educación de calidad en Villaflores, porque además este consejo está conformado por gente que están aquí presentes, gente honorables y este consejo es gente comprometida que habrá de buscar no solo problemas, que habrá de buscar soluciones que existan en las escuelas y que van a caminar de la mano como lo caminamos en el Ayuntamiento. Dentro de la mano de un gran hombre, nuestro gobernador, el doctor Rutilio Estatón Carena, que desde donde se encuentre, enviamos un fuerte y calornos a un aplauso. Hoy los invito a trabajar juntos con la secretaria de Educación, con todo el personal de la Secretaría aquí presente, maestra Rosalía Domínguez Ochoa, a nombre de los viajorentes, presidentes municipales aquí presentes, haga llegar un saludo a nuestro gobernador, al presidente de la República, don Andrés Manuel Ochoa, y dígale que en Villaflores, en la realeza, estamos sumados a las políticas públicas y en materia educativa, totalmente a todo el esfuerzo que hacen ustedes. Bienvenidos enhorabuena. Muchas gracias. Pueden ocupar sus lugares. Uno de los principales objetivos de la educación es el objetivo de crear los consejos de participación social para apelar por el cumplimiento de la calidad educativa. El objetivo fundamental del Consejo es fomentar, apoyar, fortalecer y contribuir en acciones que le den la calidad educativa en el Estado y por el municipio de Villaflores o en los municipios del Estado de Ciudad. A continuación, vamos a escuchar de la voz del licenciado Edgar Eduardo Blanca Cruz, delegado de Educación de la Reyesca, la lectura de cómo está conformado el Consejo de Participación Social. Adelante. Buenas tardes, vengan a todos ustedes. Estimada secretaria, gracias a ustedes. Vamos a dar lectura a los empleantes del Consejo. La licenciada Cristina Cristina González Díaz, presidenta del Comité Padres de Familia del Jardín de Niños y Niñas, la licenciada Milen Laura de Los Santos Morales, presidenta del Comité de Padres y Madres de Familia del Jardín de Niños y Niñas, José Emilio Bajares. La ciudadana Virginia Colero Cruz, presidenta del Comité Padres de Familia de la Escuela Secretaria del Estado de los municipios de Villaflores. La ciudadana Flor de María Ramírez Orantes, presidente del Comité Padres y Madres de San Francisco. La ciudadana Virginia Cristina González de Lasco, presidenta del Comité de Madres y Padres de Familia de la Escuela Primaria, Adolfo López Martínez. La ciudadana Virginia Cristina González, presidenta del Comité de Padres y Madres de Familia de la Escuela Primaria, Ignacio Ramírez Falsal. El ciudadano Bernardo de Jesús Solírez de Flas, padre de familia de la Escuela Primaria Justicia. El maestro José Agenor Ventura López, director de la Escuela Secretaria del Estado de Villaflores. Docente Irene Herrera Tobero, del Jardín de Niños y Niños, José Juan Luis Cruz. El maestro José Romero Coutinho Santiago, director del UACH 34 de Villaflores. La profesora Zayna Karina Cuérez de Méndez, directora de la Escuela Primaria de Villaflores. Maestro Carlos Alberto Velázquez Sanabria, director de la UNACH de la Facultad de Agrónomos. Ingeniero José Javier Martínez Ruiz, director del Centro Universitario Centroamericano 1. La maestra Sandra Guzmán Martínez, estufa del sector 11 de nivel primario federal. La maestra Ángel Martínez Ruiz, estufa del sector docente preescolar federal. El doctor José Luis Moreno Bordillo, inspector de la zona 0-3 de secundaria Estadística. El maestro José Luis Hernández Armández, profesor escolar de educación especial. La maestra Mercedes Maza Grajales. Y el maestro Otulio Luis Menzos. Todos ellos integrantes de este consejo. Además, ellos se van a confinar con el trabajo que realizan los regidores del Ayuntamiento en Educación, que es la licenciada Vicente de San Gilar y el ingeniero Claudio Mario Martínez. A continuación, pasamos al acto proponario de la firma del acta del Consejo Municipal de Participación Social y de Educación. Vamos a pedir que a la señora le asume una mesita y el acta se pase con la secretaria para que le confirme. Bien, invitamos a la secretaria, a que le realice y invitamos al presidente, a que se le pide a acompañar a la secretaria, a la firma del acta del Consejo de Participación Social y de Educación en el municipio de Vicente Flores. Y en este momento se hace la firma de este acta para darle validez y legalidad a todos los integrantes del Consejo de Participación Social. En este momento firma como testigo de este Consejo, el presidente municipal, doctor Mariano Guadalupe Rosalesa. ¡Muérdenos! ¡Aplausos! Nuevamente pido el favor que retiremos la mesa y las actas y quiero invitar a los integrantes del presidio a permanecernos bien. A permanecernos bien. Te invito a todos los integrantes del Consejo de Participación Social, ponernos bien solamente los integrantes del Consejo de Participación. En este momento se va a llevar a cabo la toma de protesta de este consejo por parte de la maestra Rosa E. D. Domínguez Ochoa, secretaria de Educación. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Distinguidos integrantes del Consejo Municipal de Participación Social en Educación del municipio de Villaflores. Siendo, presidente, 11.30, 12.30 horas del día 28 de julio del 2022. Gracias. Me pregunto a ustedes. ¿Protesta cumplir y hacer cumplir los ordenamientos, principios y normas emanadas de la Ley General de Educación? ¿Haciendo desempeñar ya eficientemente el cargo para los que han sido electos? Sí, bueno, si quieren así, la sociedad se los demandará. Muchísimas gracias, señora Buena. Aplausos. 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 Pueden ocuparse en lugares, por favor. Bien, una de las demandas más sentidas de las diferentes instituciones educativas que ha estado solicitando la Secretaría de Educación a través de un comunicado del gobierno del Estado es darle certeza política a la posición de los que nos preocupan las escuelas. Para eso, tenemos la intervención del licenciado Mariano Rosales Suárez, delegado del Registro Público de la Propiedad. Aplausos. Buenos días. El permiso es dar la bienvenida aquí a su casa, a Villaflores Chiapa, señores secretarios de José Ibé, Oquí que es Ochoa, aquí en Villaflores. Se le quiere, se le da la muy cordial bienvenida, se le respeta y se le reconoce ese gran trabajo y ese gran trabajo que hacen día a día por la educación en Chiapa. Como delegado del Registro Público, quiero agradecer también la invitación del ciudadano presidente, el doctor Mariano Guadalupe Rosales Suárez, a la intervención y mi participación para hacer pensión que desde la delegación del Registro Público, hemos trabajado en equipo con el delegado licenciado Eduardo Lecher, quien se ha encargado hoy es de recabar la información de la cantidad de escuelas en la región freguesca que cuentan con problemas de regularización y de legalización de los premios. Hemos ya entregado promedio de 18 escrituras públicas, sobre todo a escuelas de educación especial, que fueron las primeras en acercarse, y ya estamos trabajando en darle continuidad a las demás escuelas que cuentan con esos problemas. En la delegación del Registro Público, nos ponemos a sus órdenes para trabajar en equipo. Por favor, hagan a llegar este mensaje, señor gobernador, que seguiremos sus políticas públicas de ejemplo y trabajaremos en equipo a lo que es el cordial. Muchísimas gracias por generar un aplauso. A continuación, vamos a escuchar el mensaje de la amiga de María Flores, de la maestra Rosa Ité Domínguez Ochoa, secretaria de Educación. Muchísimas gracias, de verdad, valoro muchísimo las muestras de aprecio. Y es que tenemos un objetivo común todos y todas en el Estado. Somos los aliados de la educación, por tanto, somos los aliados de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes. Estamos haciendo un trabajo conjunto. Gracias, señor gobernador y agradezco de la gran anfitrionía, tan cálida que nos diera esta mañana, el doctor Mariano Rosales Juan, presidente municipal de Guayaquil. Muchísimas gracias, señor presidente. De igual manera, agradezco también la presencia de la diputada María Pérez Diego, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, diputada. y diputada de la profesina del placer popular de la Secretaría de Educación Pública del el Estado. Y adquirido la promotora de público, guay tungver-lustas en el sino, coordinadora de programas especiales y compensatorios. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vieron aquí el nombre de un gran aliado que se suma a esta estrategia marita, importantísima en la vida de nuestras escuelas y que es, por supuesto, la del licenciado Mariano Gustavo Suer, delegado del Distrito Público de la Bordedad. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Quiero comentarles la cantidad de escuelas que tenemos en el estado de Chiapas. Una de las grandes áreas de oportunidad que nos hemos encontrado es justamente la actualización de los premios. No tienen idea de la cantidad de premios que tenemos de manera integral en escuelas que datan de 50, 60, 70 años. Pero que los premios, por alguna razón, pasó un poquito de tiempo y no se regularizaron. Y hoy en día, cuando a través de los programas de apoyo para el fortalecimiento de la infraestructura física y negativa, queremos aplicar un recurso público, nos encontramos legalmente con el impedimento de poder aplicar recursos públicos, de no poder construir, de no poder hacer las ampliaciones, porque no tenemos regularizada la tendencia de ese premio a favor del gobierno del estado, a favor de las escuelas públicas que tenemos en nuestro estado. Esa tarea de organizar, que arrancamos con este gobierno, que también es el doctor Emilio Estadón, bajo sus instrucciones de dar prioridad a la reclamación de los premios, al día de hoy tenemos significativos avances. Yo le agradezco que en el municipio de Villaflores vayamos a avanzar, estamos ya haciendo cosas. Gracias, gracias, de verdad, al acuerdo decidido que nos ha manifestado el licenciado Mariano González. Muchísimas gracias, de verdad, delegado. Gracias, de verdad, y muchísimas gracias. Gracias, señor presidente, porque está usted siendo un aliado decidido para el tema educativo. Eso lo valoramos de manera increíble, al mencionar también a los demás presidentes municipales que hoy nos acompañaron, como bien lo expresó aquí el sistema presidente municipal. Hoy gratamente concluimos de manera oficial el ciclo escolar 2021-2022 con datos muy satisfactorios. Con datos satisfactorios, gracias al trabajo, al compromiso decidido, a esta pasión por la educación que nuestros maestras y nuestros maestros de Chiapas demuestran día a día en los escenarios propicios para mostrar la vocación, las escuelas, nuestras aulas. Hoy concluimos de manera muy satisfactorio. Valioso es mencionar que el papel de los padres y madres de familia también es muy, muy importante. Los padres de familia son responsables, hacen una gran tarea desde casa y se suman para resolver también muchos de los problemas con los que atravesamos en nuestras escuelas. Les agradezco y les reconozco de todo corazón esa aportación valiosa que ustedes hacen. Hoy, la integración de este Consejo Municipal de Participación Escolar para la Educación aquí en el municipio de Villa Flores nos hará la certeza de que trabajaremos con apego a los lineamientos y las reglas de operación que establecen cada uno de los programas públicos, tanto del Estado, del Gobierno del Estado, como del Gobierno Federal. A través de estos consejos municipales, debidamente integrados, como lo acabamos de constatar, sabemos que estamos sabedores y es cierto que esos recursos cumplirán con el objetivo social para que han sido creados. Todos esos objetivos que emanan de la política social, de la política de Jinnistán, por supuesto, de la política educativa, que desde la presidencia de la Comunica, el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, impulsa desde el primer día de su gobierno y que en el Estado de Chiapas, el doctor Mutilio Escatón Cabenas, se ha pegado de manera muy, muy precisa y nos ha indicado el seguimiento puntual y la vigilancia para que esos recursos se transparenten, se ejerzan como debe ser para atender las necesidades que apremian al sistema educativo en el Estado de Chiapas. Hoy, de verdad, reconozco el trabajo, la participación decidida de todos los que van a integrar este consejo principal. Deseo a ustedes el mejor de los éxitos durante esta gestión que hacen el beneficio del municipio, de los alumnos, beneficio de los niños, las niñas y los jóvenes de Chiapas. Enhorabuena y agradezco a todos su participación. La educación es un proceso social. Y si cada uno de los que somos parte de este gran servicio y este gran sistema educativo hacemos lo que nos corresponde, entonces los derechos de las niñas, de los niños y de los jóvenes a una educación pública y de calidad está salvo y está asegurada. Eso se verá adecuado a tener siempre un mejor Chiapas, un lugar mejor para vivir, como nuestra querida entidad Chiapas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.